Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los seguidores de Abismo Live que nos acompañan en este viernes. El día de hoy me siento muy emocionado porque tenemos en el estudio un un artista eh que se dedica a hacer una de las cosas que más me apasionan, que se dedica a hacer hip hop, que se dedica a hacer rap, música urbana, que aparte de eso es productor musical, que que viene una nueva faceta, que que trae muchas cosas que nos va a contar el día de hoy, así que con ustedes me momento troca. Eh, ¿qué onda gente? Aquí troca de la zona oriente, ya saben, eh, pues primero que nada hermano, muchas gracias por la invitación y de verdad es un honor para mí estar aquí. No, 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 la verdad, este, gracias por, por acompañarnos, por, por la vuelta, porque sé que no quedamos tan cerca que digamos del rumbo. Hay más o menos. Sí, que estar aventando los jams que van a poder ver en la siguiente semana, tu tiempo, la verdad, se, se agradece un chingo y como le decimos a toda la banda que viene, en el abismo su casa, qué bueno que pudiste venir. Gracias. Y pues vamos a empezar, ¿no? Hay muchas cosas que, que tengo por preguntarte, güey, neta me emociona. Perfecto, perfecto. Para, para empezar, güey, me gustaría saber quién es troca, güey, creo que es como la, la pregunta obligada, la pregunta hace, güey. Claro. ¿Quién es troca? Pues bueno, troca, eh, empezó siendo un rapero que hacía canciones, eh, como todos, ¿no? Casero, eh, en un, en un home studio con Audacity a una sola toma y como, creo que como empezamos bastantes en, en, en mi época, ¿no? Claro. Eh, de ahí, eh, me empecé a incursionar en las batallas de freestyle. Ok. En el mundo del freestyle. Ok. Eh, ahorita, pues, me apasiona de todo, ¿no? Sobre todo la producción musical, eh, la grabación de temas, eh, todo, todo ese rollo, entonces, yo creo que, pues, troca es una persona que empezó a jugar a, a ser rapero, y ahorita es, está, eh. Incursionando. Intentando ser un artista completo. Claro, que es, que es muy, muy diferente, ¿no? Totalmente. Que ahí lo vamos a ir desmenuzando, y bueno, me gustaría ir conociendo un poco sobre tu historia, pero aquí también tengo otra pregunta, amigo. Eh, ¿por qué troca? ¿Qué, qué significa troca? ¿Hay un por qué? ¿Se puede saber? Pues, justo, justo estoy tratando de inventarme una historia. Ok. Así como de, no, pues, este, una vez iba pasando y una persona antes de morir me dijo, lleva mi nombre a lo más alto. Ok. Pero no, la verdad es que empecé en el, me empezó a gustar el graffiti cuando tenía nueve años. Entraste por el graf. Exactamente. Ok. Entonces, me empezó a gustar, empecé a buscar, este, nombres que sonaran pegajosos, hico, saca, y así. Llegué a troca, no tenía ni idea de qué era, pues, tenía nueve años. Y ya cuando fui en el freestyle, pues, ya me empezaron a decir de camioneta y todo eso. Ya dije, ya, es muy tarde para cambiármelo. Sí. Ya me quedé con troca. Sí, pasa, güey. Y curiosamente, creo que, que por lo que puede ver en la plática antes de la entrevista, somos como de la misma generación. Exactamente. Como que mucha banda de nuestra generación entró al rap, sobre todo, mediante el graffiti, güey, ¿no? Sí. O mediante otras de las ramas de, de esta enorme cultura que es el hip hop, güey, y al final terminamos haciendo música, güey, que es el rap, güey, ¿no? Entonces, en tu caso fue así, güey. Así. A los nueve años empecé a pintar, güey. Sí, bueno, me empezaba a gustar el graffiti, la verdad, nunca fui bueno, siempre fui pésimo. Por dos. Por dos. Pero, pero eso fue lo que me llamó. Ajá. Y ya de ahí empecé a escuchar el, la música, el freestyle, y me empecé a incursionar. Claro. Eh, y si llegaste a darle a cada ilegal, güey, salir a tajear, así. En alguna ocasión, o sea, así unas dos o tres veces con amigos que sí se rifaban. Por muy bien. Yo puras tonterías, así, pero lo intentaba. Me, me pasó, me pasó lo mismo, güey, igual ahí andaba que es que tirando placa y todo, y entendí que que tal vez podía aportar más a a la cultura haciendo otras cosas. Claro. No sé si fue en tu caso. Sí, sí, totalmente, digo, es que hay gente que se va dando cuenta de que es lo suyo, ¿no? O sea. Claro. Eh, yo tengo amigos que hacen graffiti que son increíbles. Claro. Y, pero yo soy muy malo, entonces sí me di cuenta que no era lo mío, pero me empezaba a mover otra cosa dentro del hip hop y ya. Fue la, fue la entrada, güey, ¿no? Exactamente. Y antes de esto, porque por lo que puedo ver, tienes como diferentes influencias musicales, güey. Sí. ¿Recuerdas tu primer acercamiento a la música? Porque al rap entraste mediante el graffiti, güey, a los nueve años. Uh-huh. Pero antes, este amor por la música, no sé, viene a desde casa, güey, desde la familia, viene a través de amigos, ¿de dónde surge tu amor por la música? Yo creo que de mi familia. Uh-huh. Realmente mi familia tiene gustos muy dispersos, eso fue lo que me ayudó mucho a que me guste todo tipo de música me gusta. De recuerdo que mis primeras influencias musicales, a mi mamá le gustan muchísimo los Beatles. Ok. Entonces, este, toda su discografía casi casi me la sé, me encanta. Claro. A mí, mi papá era más de los Rolling Stones, también me gusta. Los dos referencias obligadas, ¿no? Sí. Claro. Dentro de la música. Y mi hermano mayor, mi hermano mediano, fue el que empezó a meterme un poquito en el rap, porque a él le gustaba, se empezó a acercar al rap español, este, este rollo de Isusco, de CPV, eh, todos esos raperos que en su tiempo estaban increíble, bueno, todavía, pero. Sí, sí, sí. Pero ahí empezaban a surgir increíblemente. Claro. Me empecé a meter en el rap y, pues, mi hermano mayor igual, este, escucha de todo, ¿no? Este, de panda, eh, todo ese tipo de. Este happy punk, ¿no? Exactamente. Entonces, pues, como que absorbo un poco de todo. Claro. Y, y por eso me, mi gusto tan diverso por la música. Que, que, que poco a poco lo vas a ir mostrando, tal vez no has exhibido todo lo que el troca puede dar, güey. Sí. Que ahorita tuve la oportunidad de escuchar un poquito, güey, y creo que tienes buenas sorpresas preparadas. Gracias. Para, para, para toda la banda. Y ahora entiendo un poquito más el, el por qué, güey, ¿no? El, el de dónde viene. Pero bueno, o sea, empiezas en el graffiti, te, te adentras más en la cultura hip hop, pero me imagino como escuchas en esta vieja escuela española. Sí. Bueno, igual en mi, en mis tiempos, güey, cuando escuchaba uno, como toda esta escuela española, güey, la otra banda, güey, la banda que escuchaba el rap mexa, güey, siempre era como, ah, pinche españolado, güey. Es que. Sí. Pinches barras blandas, güey. No sé si te, ah, si te tocó eso, güey. Esa gente. Fíjate que a mí no me tocó que me lo hicieran porque creo que yo empecé, o sea, empecé escuchando mucho rap español, totalmente rap español, pero cuando empecé en el freestyle, ya no era un tabú, porque todavía me esperé unos dos, tres años. Ajá. Pero sí recuerdo que en esos tiempos, en las batallas, sí le tiraban mucho a los freestylers de ese entonces. Españolado. Exactamente. Sí, es que este dijo polla y las clásicas. Sí. No, claro, claro. Y entras a a la música como freestyler o entras escribiendo. Empecé a escribir, empecé a escribir canciones, eh, tuve mi primer este grupo que se llama RCH. Claro. Este. ¿Quiénes formaban RCH? Eh, mi hermano mediano que se se llamaba AC o Ángelos Chessos en ese entonces. Ok. Ya 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 no graba tanto, pero pero en esos tiempos pues me gustaba mucho lo que hacía, ¿no? Güey, si ahorita me recuerda un poco, güey, si si puede grabar, güey, si llega a grabar de nuevo contigo, podría ser como lo que en su tiempo fue este Rebel, ¿no? Ah, claro. El canal de de Shohei en paz descanse Rebelde, que era como el violador este del verso perdido, güey, ¿no? El cuarto rey mago, güey. Sí. Puede ser así tu carnal, güey, ¿no? Sí, claro, sí, no, y de hecho, yo me acuerdo que yo lo admiraba un buen porque pues él era el que le daba muy chido y yo era como el que le daba medio feíto, ¿no? ¿Puede decir que él te empezó a enseñar o fue. Sí, yo creo que él fue mi mayor. Primera base, güey, mío. Eh, él junto con otro amigo que ahorita es gran productor que se llama ZC. Ok. Está ahí trabajando con con varia gente chida. Eh, y pues llegó a ver algunos que ya no hicieron rap, eh, Fácil, Davo. Claro. Y hay otros que Tala y hay otros que eh fueron un poquito sonados en su tiempo pero eh está raro que sepan que empecé con él, ¿no? Por ejemplo, Soler de Lion fue sonado en la música más o menos y él con él empecé también a hacer. Es lo que es lo que viene el presquite y fue como de será el mismo Soler. Ajá, sí, sí. Ok. Y de pronto igual ese canal como que se se desapareció. Sí, sí, este dejó de de hacer música, me parece, bueno, no, no sé, la verdad es que no he hablado con él, les das un buen. Saludos. Saludos, saludos. He he hablado más con ZC, con Soler no estoy tan seguro si dejó la música tal cual o se dio un descanso, pero sí no he sabido mucho de él últimamente. Y empiezas con RCH y empiezan a hacer ¿qué? ¿Freestyle o o canciones? Eh, no, canciones totalmente, de hecho, yo tenía un una, ¿cómo, cómo te diré? Una controversia ahí con mi grupo porque estaban muy como todos, como todos estábamos muy en contra de los que se hacían comerciales, de los que se hacían famosos. ¿Cómo se empieza a hacer? Eh, eh, estaban, estaban muchos en contra del freestyle en mi grupo y cuando yo empecé a hacer ese rollo de freestyle, pues sí me decían, no, es que ¿cómo haces eso? Como todo esto, entonces empezó ahí. La verdad es que siempre fuimos muy buenos amigos, entonces no hubo ahí como que una pelea. El sacón de cuadro, ajá. Pero pues sí nos decíamos las cosas, ¿no? Así de, no, es que no hagas eso y entonces era totalmente música y totalmente grabar. Claro. Eh, y ya yo por mi parte me fui metiendo al freestyle poco a poco. Ok, ¿y cómo fue tu entrada al freestyle? ¿Recuerdas, no sé, la primera batalla que te diste, güey? Ya fue en una liga, empezaste practicando así las banqueteras. Eh, sí, empecé practicando, eh, pues en mi escuela, así, este, con mis amigos, igual mis amigos de mi grupo de RCH, hacían freestyle, pero no les gustaba que, que fueran así como que comercialmente, ¿no? Claro. Entonces con ellos también practicaba y ya, eh, tengo una anécdota que creo que nunca he contado. A ver, a ver. Que yo iba a estar en la Red Bull del dos mil ocho, no me acuerdo quién ganó en ese entonces, si fue tequila o fue. Adrián. No me acuerdo quién de los dos. Dos mil ocho ganó Adrián. Adrián, ok. Yo iba a ir al Cypher, de, de hecho me acuerdo que me llegó un mail de Red Bull. Ok. Pero yo estaba bien chavo, no me acuerdo cuántos años tenía, tenía como trece, catorce años. Eh, y yo estúpidamente vi que decía que el evento era las doce AM, no sé por qué vi a las doce AM. No. Como yo no sabía nada de rap, pues yo dije, no, pues a lo mejor se va a hacer en la madrugada. Mi hermano me llevó en su carro, me, me llevó todo. Ya. ¿Por qué no hay nadie? Cuando fuimos a preguntar al guardia, nos dijo, no, será las doce de la tarde, ya fue el evento. No. Esa fue mi entrada para ir a a la escena del freestyle. Y de ahí creo que ya no lo intenté durante como cuatro años más, o sea, ya no volví a intentarlo porque yo solo conocía la Red Bull. Claro. No sabía de ningún otro evento. Y es que antes era eso, güey, tal vez mucha de la banda que ahora está dándole al freestyle, güey, que está entrando, güey, pues cada semana hay un evento, güey, ¿no? Sí. Y tienen la oportunidad de practicar y darse, güey, y empezar a a picar piedra. Totalmente. Pero antes era esperar todo un año, güey. Sí. Tal vez, tal vez se le esperaba un año para la Red Bull y en trece años las Inter CCH, güey, que empezaban. Exactamente. La Bronx Warrior, que fue como muy. Exactamente. Pero era esperarte, güey, ¿no? Sí. Y tú tenías que que pulirte aparte, güey. ¿Cómo fue este proceso para trocar? De hecho, este, después de que no se dio esa Red Bull, pues empecé a no no me acuerdo cómo fue la verdad, porque te digo, yo no sabía de ningún otro evento más que el Red Bull. Claro. Pero por algún azar del destino, me hice un Facebook por ahí, en esos tiempos, y por azar desde el destino me salió las Inter CCH. Entonces, dije, ah, pues a lo mejor lo intento, y una vez fui a las Inter CCH Vallejo, que gané, y ya ahí fue donde. Fue como tuvo un güey. Sí, ahí fue donde empezaron a jalarme a un buen de eventos y un buen de cosas. Fue todo súper rápido, digo, creo que sobre todo como consejo a las nuevas generaciones. Claro. Yo entiendo todo ese rollo que ahorita les dicen, creo que no hay nada que te pueda hacer más daño que el que te digan que eres una promesa. Porque te dicen, no, es que yo te veo en eventos súper importantes, yo creo que vas a llegar súper lejos, y eso te hace pensar que tú les debes algo a ellos, cuando en verdad tú te debes todo a ti. Claro. Entonces, yo pasé por eso, se me subieron los humos increíble, porque. O sea, sí llegó a perder piso troca. Sí, sí, horriblemente. No. Ok, ok. ¿Por qué? Porque pues gané mi primer evento en el que fui, entonces, pues yo me sentía inmamable, o sea, era bien mamón, porque tenía quince años, ¿no? Y. Aparte de la edad. Y de repente me empezó a hablar todo mundo y perdí el piso como por un año. Claro. Ya cuando dejé de empezar a ganar, porque sí fue una temporada como de todo el todo ese año que fui, pues sí gané tres veces las InterCSH, sí gané varios eventos. ¿Las Oriente o estuviste en diferentes? Estuve en diferentes, gané creo que dos Vallejo, una Oriente, una Naucalpan. A la madre. Entonces, así en varias, ¿no? Pero ya después de que empecé a dejar de ganar un poquito, como que eso me ayudó a aterrizar los pies en la tierra y a decir, por yo ser mamón cuando ganaba, ahora que estoy perdiendo, nadie me quiere cerca de ellos. Claro. Entonces, eso te enseña a hacer, ¿sabes qué? Mejor pule mejor tu persona que tu yo artista, porque ganes o quieras van a querer. Muchas veces olvidamos eso, güey, muchas veces olvidamos que somos personas antes de ser artistas, güey. Sí, claro. ¿Cómo, cómo fue para trocar este golpe de realidad, güey, sobre todo a esa edad, güey, porque. Sí. Estabas chavo, güey, estás morro, estás enfrentando un chingo de procesos de maduración, güey. Sí, claro, yo creo que es también necesario ese tipo ego, sobre todo en los freestylers. Totalmente. Porque es lo que te ayuda a ganar, ¿no? Sí. Entonces, yo tenía ese ego de que me decían, no, pues mira, iba Jadesta, iba este, no sé, los que estaban fuertes, Leviatán, en ese entonces. Ajá. Y yo decían, ah, yo les gano, sin pedos, ¿no? Sí, sin pedos. Y ya después me di cuenta que no, que sí eran muy buenos. Sí. Entonces, eso te hace decir, ¿sabes qué? A lo mejor ya no verlos así como de, ah, yo soy mejor, sino ver, ah, qué puedo aprender de él, ¿no? O qué puedo aprender de este otro. Entonces, ese golpe me dolió, o sea, sí me dolió un rato de que dije, puta, o sea, no, no soy tan invencible como yo creí que era. Ajá. Todo lo que me dijeron que iba a lograr, vi que no es tan fácil, no es como que la gente te diga que vas a hacer el próximo KCO, lo vas a hacer. Claro. Entonces, te das cuenta, es un proceso difícil, pero te ayuda a trabajarte a ti mismo y y a lograr esto, ¿no? A lograr que si tienes rachas buenas o malas, siempre seas tú. Claro. Y sobre todo estas intereses hechas que comentábamos en su tiempo, fue como plataforma de toda esta camada de freestyle, güey. Sí. Que que ahora está está muy dura, que algunos ya están en otros niveles, algunos ahí siguen como todavía perreándole, güey, pero fue una camada muy fuerte, ¿no? Que ya comentabas de de este Leviatán, güey, Hades, me viene a la mente RC, güey. RC, sí. No, el asesino que también estuvo un tiempo ahí. Asesino. Que tal vez no tanto, güey, pero no sé, el artesano que también estuvo muy metido en todas estas batallas, güey, tú, güey. Sí, Forastero también estuvo ahí. Alforas andaba muy muy metido. Eli, Kiesco, sí. Eli, Kiesco, güey, también se desaparecieron sus carnales y y creo que te tocó ser de esta generación, güey. Hoy en día, güey, cómo vive Troca el hecho de haber pertenecido a esta generación, que hasta cierto punto, a pesar de que te alejaste un tiempo, te mantuviste vigente, güey, y ahora que estás regresando, enfrentarte a las nuevas generaciones, tú con este estandarte. Pues fíjate que en parte es una ventaja y en parte es una desventaja. Es una ventaja en el caso de que yo lo veo, lo veo en las caras y en lo que dicen los chavos nuevos que van empezando, que cuando tú llegas y dicen, no, no sé, tal freestyler contra Troca y ya se escucha el ¿no? Sí, sí. Entonces desde ahí yo tengo ventaja, ¿por qué? Porque tú vas muerto de nervios y yo vengo con la aunque también es una responsabilidad, ¿no? Claro. Entonces esa es mi forma de ventaja de que por el hecho de pertenecer a esa generación donde hubo pues bastantes personas que la rompieron, que le están rompiendo, entonces este pues me toman en cuenta, ¿no? Tengo un cierto, bueno, me dan un cierto estatus que les agradezco, o sea, no tienen por qué hacerlo, la verdad es que, pero bueno, les agradezco. Claro. Y también es una desventaja porque creo que como todo ha evolucionado muchísimo. Claro. Todo el todo el rollo del freestyle ha evolucionado mucho y ahorita creo que cualquier persona que me toque, yo yo cuando empecé a volver, dije, no, pues lo mismo de siempre, ¿no? Ya ubico a los fuertes y con ellos me doy hasta semis y ya, fácil, pero me di cuenta que no, que ahora cualquier chavo que no conoces en octavos te puede sacar un batallón, y empiezas a respetar más a la gente. Y más porque la banda siempre quiere ver caer al grande, güey. Claro. Al fuerte, güey, ¿no? Sí, totalmente. Entonces la banda se pone el lado débil, güey, y eso es siempre, güey, eso es siempre. Sí, sí, sí. Entonces tienes esta, esta navaja de doble filo, güey. Sí. Te ha llevado a afectar eso, güey, o sea, que de pronto un morro, güey, te toca, güey, que tal vez no es tan bueno, tal vez no es tan conocido, güey, pero porque quieren ver caer al fuerte, güey, la banda se te pone en contra, güey. Sí, me, me, no me quejo tanto porque así como me ha afectado, me ha ayudado, ¿no? Entonces me ha afectado, me afecta en su mayoría, porque sí, como tú dices, ¿no? Este, hay un chavo que le está metiendo, que es la nueva promesa, y entonces todo el mundo está de su lado, y pues quieren verte caer, ¿no? Sí. Pero también me ha ayudado en ocasiones, por ejemplo, cuando batallo contra asesino, pues obviamente todo el mundo quiere ver que pierda asesino, entonces. Claro. Te ayuda en ese tipo de, dependiendo de contra quién te toque, te puede ayudar o te puede afectar. Te tocó, güey, te tocó justo contra asesino la que lo mencionas, güey, fuiste de los primeros, cuando asesino está invencible, güey. Uh-huh. Fuiste de los primeros en demostrar que también sangra, güey, ¿no? Sí, de hecho, curioso, porque él venía de Red Bull Colombia. Claro, claro. Acaba de ganar Red Bull Colombia. Fue una dos a dos. Una dos a dos. Estabas con Joyker, si no me mal recuerdo. Así es. Y Joyker andaba ahí empezando a a explotar, güey, ¿no? Sí. Que tampoco era como el la figura que es hoy en día, güey, pero sí sí recuerdo que fue un batallón. Asesino no recuerdo con quién estaba. O Lirica Inversa. Ok, ok, ok. Sí, era Asesino Lirica Inversa y Joyker y yo. Ok. Y ahí este, pues nos dimos la batalla, estuvimos muy fuertes, la verdad es que me ayudó muchísimo Joyker a prenderme porque estábamos dándole bien fuerte y cuando fue la réplica uno contra uno, el mismo Joyker me dijo, ¿sabes qué, güey? Yo te veo con mucha hambre de ganarle a este güey. Me dice, ve tú, yo siento que le vas a ganar y eso, ese gesto que tuvo, creo que me dio mucha confianza. Entonces le dije, sí, sí, si me dejas ir, yo le voy a ganar. Y pues pasó, ¿no? O sea, increíble, pero, pero pues todo se dio muy chido, la verdad es que. ¿Crees que es justo esta hambre que mencionas lo que le falta a las nuevas generaciones, sobre todo que ahora, ahora está plagado de promesas, güey, escucho que, ah, es que la promesa, la promesa, un chingo de promesas, antes no eran promesas, sino la camada estaba a la par, güey. Claro. ¿Crees que es esta hambre lo que les falta, güey? Yo creo que sí, yo creo que sí porque, y mira, yo no soy quien para juzgarlos porque te digo, yo perdí el piso horriblemente. Claro. Y, pero veo que están haciendo lo mismo que yo hice, por eso les trato de aconsejar. O sea, no los juzgo porque yo también lo hice, pero desde mi experiencia. Sí. Les trato de decir, ¿sabes qué? Yo también, también me dijeron que iba a ser increíblemente bueno. Ajá. Al final te das cuenta que no es tan fácil y no te, no te dejes perder el piso por lo que te digan, porque siempre se los digo, hoy te aman, mañana te van a odiar y pasado mañana te van a volver a amar, entonces este, tú enfócate en ti y solito se van a dar las cosas. Ir recapitulando, güey, en donde nos quedamos, güey, gana las InterCSH, güey, de ahí que sigue, güey, fue tu primera Red Bull, que siguió para Troca, güey. De ahí me empezaron a llamar mucho a los eventos como tipo El Iyere. Fue cuando empezaron a surgir las El Iyere. Exactamente. Ok. De ahí empezó El Iyere, empezó las BDM también. Ajá. Tuve la suerte de ganar la BDM uno contra uno en la Ciudad de México, que fue la final contra Fimo. Ajá. Eh. Eh. Hace poco estaba viendo ese, ese video, güey. Sí, sí, sí. Cuando yo ni me acordaba de Fimo, güey. Sí, Fimo también. Hace poco lo vi, un saludote. Sí, sí, sigue haciendo música. Eh, sí, me parece que sí. No, no, no sé qué tanto, la verdad, pero según yo sigue, sigue ahí activo. Qué chingón. Eh. También eh, fueron las BDM pandillas que también ganamos, este, éramos maquiavélicos, Miki y yo. Ok. Y fue la final contra Johnny Beltrán, Lobo Estepario, y K-Row. Ok. Entonces, este, de ahí ya que empecé a ganar un poquito esos eventos como el, el Iyere nunca lo gané, pero por ejemplo, BDM uno contra uno, BDM pandillas, que de subcampeón del club de la pelea, cuando el club de la pelea iba empezando. Sí, 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 claro. Entonces eso pues me me ayudó a darme más. Tienes un currículum, güey, ¿no? Sí, sí, claro. Por así decirlo, güey. Exactamente. Ya de ahí de que empecé a ganar, empecé a mantenerme activo, pues fue la primera Red Bull en el dos mil catorce. Claro. Ahora, ahorita me gustaría como tocar un tema, güey, que yo vi, pues, desde fuera, güey, como, como fan, como espectador, güey. Ok. Hoy en día, güey, podemos hablar como de ciertas duplas legendarias, güey, potencia estigma, güey. Claro. No, no sé, güey, este, el Iquiesco, güey, en su momento, güey, pero antes de, de todo ese boom, güey, yo recuerdo una dupla, güey, que siempre andaba pa' todos lados, güey, o mínimo, yo siempre los identificaba juntos, güey. Ok. Y era combate, güey, según yo. Ah, sí, sí. Habas como mucho combate, güey, y antes, y era muy curioso, güey, a mí me gustaba mucho esa, esa dupla que hacían, güey, porque justo cuando había como un chingo de cruz que empezaban a surgir, estaban los cruz antaños, ¿no? Estaba la Mexa, INK, güey, la chingada, güey, todos en cruz, en bolitas, güey. Uh-huh. Estaban surgiendo, no, ¿cómo se llamaba? El cruz de RC, güey, pero también. Alto rango. Alto rango, güey, exacto, están como todos estos cruz, güey. De pronto, güey, Bati, tú, güey, sin ser cru, güey, no sé si llegaron a ser cru, güey, sin ser nada, güey, empezaron a jalar, empezaron a romper madres, güey, abrirse camino, güey, y los ubicaban, güey, ¿cómo fue esta etapa, güey? Pues. ¿Cómo, cómo diste combate, güey? Fue muy gracioso, fue en mi primer evento de las InterCCH Vallejo. Ok. Yo me acuerdo que terminó el evento y. Saludos pa' tuve la chance de de ubicarlo, de de compartir con él y es la mera banda. Sí, sí, claro, de hecho, nos vemos todavía muy muy seguido, o sea, lo vi hace como una semana, creo, dos semanas. Ajá. Entonces todavía ahí tenemos cositas, ¿no? Pero en las InterCCH Vallejo yo me acuerdo que todos, pues, obviamente yo era nuevo, ¿no? No conocía a nadie, a nadie absolutamente. Y me acuerdo que llegó Bati bien random y me dijo, oye, vamos a ir a comer a mi casa y a jugar cartas, ¿no quieres venir? Y le dije, ah, pues bájalo. Ah, güey, güey. Y ya de ahí me hice, creo que Bate fue mi primer amigo en el. En el free. En el freestyle. Eh. De los pocos también porque digo, o sea, yo me llevo bien con todos. Sí. Pero no tanto así como que amigos, 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 así de vernos todos los días o cosas así. Claro. Combate creo que es de los pocos con los que sí llegó una época en la que nos veíamos diario. Sí, sí, sí. Entonces a raíz de ahí de las InterCCH Vallejo empezamos a jalar muchísimo, muchísimo, de ahí empecé a conocer a más gente. Y sí, como tú dices, he tenido, creo que a lo largo de mi carrera, tres duplas que. Ok. Que ha sido así como que siempre jalé con ellos en algún momento, ¿no? Que el de las tres aprendí mucho. Claro. La primerita fue Bate. Claro. Que iba Bate y yo a muchos eventos. De ahí un poquito con Over, que fue al que le aprendí gran parte, creo que Over hizo que mi nivel subiera mucho. Ok. Porque jalábamos mucho Over y yo. Ajá. Y la última, que es la actual, pues Maquiavélico, ¿no? Con el que. Jala mucho con Maquia. En dos a dos, cosas así. Digo, ya ahorita no tanto, porque no coincidimos mucho en tiempos, pero pero sí, es con el último con el que jalaba más. Que justo ahorita que mencionas a Maquia, creo que traen como un freestyle muy parecido, güey. Muy freestyle antaño, güey. Muy freestyle de buscar el punch, tal vez sin sin tanto palabreo, güey. Sí. Sin tanto tirar skills, porque a veces los skills, la banda se enfoca en tirar skills, y a veces ni siquiera tiene sentido los skills que están tirando. Totalmente de acuerdo. Y y traen como este freestyle muy parecido, Maquiavélico, güey, como el punch, güey. Este, pero también siento, güey, que que son como de esta banda que te comentábamos afuera de la entrevista, güey, como medio funados, por así decirlo, ¿no? Tanto Maquia como tú, güey. ¿Cómo es el afrontar eso, güey? El decir, bueno, tal vez en alguna parte de mi vida, en algunas batallas he dicho cosas que a la banda tal vez no le gusta escuchar, y pues siempre cobra factura, güey. Sí, claro, creo que al menos yo creo que los raperos importantes, los que han llegado a ser medio conocidos, han tenido al menos una una funada. Una funada. Sí, güey. Entonces, creo que a todos les ha pasado, a Maki, sí, sí le le llevó a pasar, a mí, pues, también me ha llegado a pasar. Claro. Creo que al principio sí te te saca de onda. Ajá. Sí te saca de onda, sí te pegas, y dices, ah, cabrón, ¿no? Tratas de mantenerte fuerte ante la gente, como que no te importa, pero realmente sí te afecta un poco, ¿no? Claro. Pero ya después te vas acostumbrando un poco, ya después dices, este, ah, ok, pues así es la gente, ¿no? Por eso yo siempre digo, yo no me dejo guiar tanto por el público, aunque a pesar de que yo soy, los que me han hecho es el público, y estoy consciente de eso, pero no me dejo, hay algo que me gusta mucho, que si te están alabando, no te alces tanto, y si te están criticando, no te bajes tanto, ¿no? Claro. Entonces, yo me mantengo así, si la gente en su momento, como por ejemplo, ahorita que tengo muy buen recibimiento con la gente, gracias a Dios. Qué bueno. Pues no, no dejo que eso me haga perder el piso. Claro. Y si el día de mañana otra vez vuelve a criticarme en cierto sector de la gente, pues también no es como que me afecte mucho, porque aprendes a manejarlo. Claro. Entonces ya te mantienes en un estándar de, pues, ni les creo que soy el mejor, ni les creo que soy el peor. Claro. Ya nada más para cerrar este tema de, de las duplas, güey, y volviendo a lo debate que hicimos este paréntesis de, de Mackie, güey, yo recuerdo mucho una batalla, güey, que se dieron ustedes dos, en una ligere, güey, que fue como de, no mames, los carnales están enfrentando, güey, si era, si era como un civil war, güey, ¿no? Yo veía el Iron Man, güey, el cap, güey, es que él es mi amigo, yo también lo era, güey. Me acuerdo que en esa batalla fue con todo, güey, o sea, siento que estiraron de todo, ¿cómo viviste esa batalla, güey? ¿Y qué repercusión estuvo a la larga con, con esa amistad, güey? Sí, 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 franqueó algo, güey, sí, sí, quebró algo, güey. No, no, yo creo que no, eh, me ha pasado con otras personas, así me ha pasado con otras personas que de repente nos tiramos demasiado y ya no vuelve a ser la misma la relación. Se queda tenso el, el, el asunto. Pero en el caso particular debate creo que jamás porque somos tan buenos amigos. Qué chingón. Que nos podemos decir así de todo y, y seguimos siendo así como que los mejores amigos, ¿no? La verdad es que creo que no cambió nada. Ahorita te digo, sigo trabajando con Bate en muchas cosas. Qué chingón. Entonces creo que con él en específico no, nada, nada cambió. Claro. Sí, sobre todo que tal vez las nuevas generaciones no entienden que lo que estira en freestyle se queda en freestyle. Sí, totalmente. A veces lo olvidamos, güey. Claro. Pero, pero también entiendo que a veces sí te calienta, güey. Digo, a mí, por eso yo también no, no batallo, güey, porque sí me calientan algunas cosas, güey. Tal vez no del físico, de lo personal, güey, pero a mí en lo personal cuando llegan nuevas generaciones y me empiezan a decir, nada, es que tú no eres real, güey, nada, es que tú que sabes de rap, güey. A mí en lo personal no lo sé controlar, güey. Claro. Y me calienta, güey. Sí estás calentando alguna batalla en decir, ah, qué pedo, güey. Me he, he tenido ahí conflicto cuando hay una historia detrás, o sea, me refiero a que. Con las personales. Ajá, exacto. O sea, sí, sí te calienta. No personales, sino que me llevo a enojar la, la actitud de la persona. Sí. Pero fuera de la batalla. Ajá. O sea, cuando me tiran algo en la batalla, no me afecta nada. Claro. Pero cuando desde antes del evento, al final del evento. Que ve si llega un güey muy parado. Eso, cosas así. Eso sí me molesta, y si es así como, este güey. Pero así en la batalla no, porque, por ejemplo, yo lo hago mucho, ¿no? De que digo, ah, que tu padre muerto y esto, y yo ni siquiera los conozco, ¿no? O sea, no sé si sea verdad, no sé si sea mentira, yo siempre digo, lo que yo te estoy tirando, es un escenario ficticio en el que yo me estoy imaginando. Siempre es una mamá ficticia, o un papá ficticio, güey, siempre. Sí, o sea, nunca, nunca te estoy, si yo a Bate le digo, ah, chinga tu madre, estoy hablando de su mamá ficticia en ese momento. Sí, sí, sí. Porque pues yo a su mamá la conozco y la respeto muchísimo. Claro. Entonces, jamás se lo diría, pero siempre que hablen una batalla es a personas ficticias, no, no a sus verdaderas madres, sus verdaderos padres, o novias, o novios, no, no me gusta meterme tanto en esos temas. Entonces, tratas de mantenerte frío. Claro, o sea, y pienso lo mismo, ¿no? Cuando alguien me dice, ah, es que, no, que tu novia esto, que tu mamá esto, o sea, yo sé que ellos, al igual que yo, yo dije, no, pues seguramente está hablando en un escenario ficticio, porque, porque a veces me tiran cosas que ni son reales, ¿no? Entonces dices, pues yo entiendo perfectamente, o sea, era lo que se te ocurrió y sonó chido y genial, por eso no, no me afecta mucho lo que me digan, porque creo que tendemos que lo que se dice en una batalla, no hablamos de las personas en verdad, sino ese escenario ficticio que creamos, ¿no? Claro. Luego, eh, están las, las InterCSH, güey, cada vez empiezan a surgir como más eventos independientes de freestyle, lo que ahora son ligas y todo este pedo, güey, pero llegó una liga que la han, y todos sabemos que ha sido parte de aguas, que es la FMS, güey. Ah, sí, claro. Como, a mí la FMS, hasta cierto punto, me mama el hecho de profesionalizar el freestyle, hacerlo como un deporte, que haya un ascenso, un descenso, güey. Ajá. Que haya internacionales, güey, ¿no? O sea, sí lo veo tal cual como una liga de fútbol, güey. Sí. ¿Cómo, cómo has vivido tú, eh, y qué opinión te merece esta profesionalización del freestyle, güey? Pues. Se está haciendo bien, hay algo que harías diferente, güey, qué pedo. Yo creo que el freestyle, eh, la FMS es un formato muy bueno, o sea, yo lo he dicho, es un formato que te ayuda a mejorar mucho. Ajá. Se me hace un formato muy chido, eh, se me hace increíble también eso del ascenso, del descenso, todo eso. Lo único que sí trato yo de decirle a mi gente de la plaza, es que no, no me gusta que ellos mismos, eh, los de la plaza, eh, no los de la FMS. Sí, sí, plazo, plazo. Los de la plaza cuando baja alguien de FMS los ven diferentes, los ven como profesionales. Entonces yo le digo, no hay nada de diferencia entre tú y ese güey, o sea, ese güey lo están invitando a una liga que ahorita es el boom, pero sabes, yo estuve en muchas ligas que fueron el boom en su momento, el IR, BDM. BDM Flu. Todas esas, ¿no? Entonces, nada te hace diferente, tú dale con todo y cualquiera le puedes ganar, por ejemplo, yo a los de la FMS creo que al ochenta por ciento les he ganado, ¿no? Y también han ganado a mí. Hace poco vi una batalla, tío, que dijiste, nada, que estaban hablando de la FMS y que dijiste, güey, si en ese evento estuvo la mitad de FMS, güey, digo, contra todos me di, güey, ¿no? Sí, 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 o sea, a todo, por eso yo en lo personal no los veo diferente, ¿no? Cuando baja estigma. Sí, ¿no? Cuando baja que por lo que se pueda hacer, güey. Claro. Porque los hace subirse en un ladrillo que tal vez no, güey. Y qué mejor referente que que alguien que demostró que todos los dioses sangran, güey. Sí, sí, claro, o sea, totalmente. Y yo por eso siempre les digo, no los vean distinto, o sea, más bien creo que ellos ganan porque ellos se ven distinto, que es lo que tienes que hacer. Sí, sí puedes verte distinto, pero para subirte, nunca te bajes a ante nadie, ¿no? O sea, tú sí puedes decir, ah, yo soy mejor que todos aquí, ya la chingada. No lo digas, pero piénsalo, ¿no? Para que te ayude. Claro. Pero, pero no lo, no veas a alguien así como, ah, nomás es el asesino, ¿no? No, no, pues a la chingada, o sea, es una batalla y puedes ganarla quien sea, ¿no? O sea. Todos los partidos tienen 90 minutos, ¿no? Claro. Pero sí, tal cual el formato y la liga se me hace muy buena. La verdad. ¿Te ha costado adaptarte a este formato, güey? Que antes no teníamos formatos, era tirar ponche. Sí, sí, claro, o sea, cuesta un poco, eh, ya ahorita, pues, eh, me me parece muy cool, me parece una muy buena forma de avanzar, eh, y sobre todo de hacerlo un poquito más en tiempo real, porque antes había mucho esa duda de si es escrita, si no es escrita, ahorita, pues, ya con todo esto de la FMS, pues, nos ha ayudado, ¿no? A tomar, pues, sí, le dio bien chido, ¿no? Eh, me parece muy buen formato, en lo personal nunca he intentado ascender, eh, desde que empezó, nunca, nunca lo he intentado. O sea, no lo has buscado, tal cual. No, no, jamás he intentado ir a ningún evento que de puntos de FMS, pero sí he dicho abiertamente que quizá lo intente, no sé si este año o el siguiente. O sea, si buscarías en algún punto. Ajá, yo creo que sí, sí lo intentaría. Tres chingón, güey. Sí, 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 sobre todo porque el formato me parece increíble y los, las personas que están también, o sea, asesino, lobo, RC, estigma, todos, todos se me hacen muy, muy buenos, muy fuertes, entonces, pues, claro, me gustaría batallar con todos ellos y estar ahí, estaría muy chido, entonces, sí, yo creo que lo voy a intentar. Claro. A ver si se da o no se da, ¿no? Claro, totalmente. Y, eh, bueno, a mí en lo personal, güey, o sea, esto que comentas de que sí, gracias a los formatos, puedes ver que no es escrito, güey. Ahí yo, yo en lo personal siento que también es una navaja de doble filo, güey. ¿Por qué, güey? Porque ya sabes contra quién vas, güey. Ah, sí, sí. Y eso también te da un par de aguas. Tal vez no escribir como tal, güey, pero sí te piensas dos, tres rimas. A huevo te las piensas, güey. Y es natural, hasta cuando estás en un evento, unas callejeras, y ves que las siguientes rondas con tal, güey, tú ya te estás pensando. Sí, sí, todos hemos tirado rimas pensadas, yo siempre he dicho. Pensadas, no escritas, exacto. Todo mundo, eh, digo, tampoco vas a. No vas a tascar de esas, sí, no, güey. Todo el minuto, ¿no? O sea, también ahí no manches. Ajá. Pero sí, todos hemos dicho una pensada, todos hemos dicho alguna, alguna que otra cosa, sobre todo que se te va ocurriendo cuando ya sabes quién te va a tocar, y sobre todo si te lo dan un mes antes, como tú dices, a mí sí. Tienes todo el tiempo para. Y sobre todo que se ve muy notorio, porque en el formato de easy mode o hard mode o todo eso, están así como que medio flojos, y de repente el minuto libre, ya. Ya tiran todo el pan. Che batallón, ¿no? Que es mucho, se critica, por ejemplo, en Perú a Jace, ¿no? Muchos lo critican de, de libretero, en los minutos libres, güey, ¿no? Ah, claro. Porque en los, en el easy, en el hard, güey, se le complica, güey, y ahí se pone en duda esto que comento. Sí, 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 o sea, es, es algo raro, digo, también entiendo que hay quien no se adapta tanto a una cosa u otra. Por ejemplo, yo, en las temáticas yo soy muy bueno, pero a lo mejor en imágenes no tanto. Claro. Pero si me das una temática, sí, sé que es casi lo mismo, pero no sé, tienes ese pedo, ¿no? Entonces, pues, entiende, pero sí, a veces la diferencia tan abismal que hay entre tus minutos con tema y tus minutos libres, si dices, ah, chinga, ¿por qué? ¿Cómo está eso, no? Cómo te prendiste de repente bien cañón, ¿no? Sí, 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 puede pasar, güey. Quiero gustar preguntarte diferentes tipos de top tres para ti, güey. Ok, claro, perfecto. Tus top tres de tus mejores batallas, güey, las mejores batallas que Troca se ha dado, güey. Eh, ¿de mi mejor nivel o los mejores rivales? No, tu mejor nivel, güey, así donde las que más hayas disfrutado, que dices, no, en esta, güey, me pasé de lanza, güey. Eh, las que más he disfrutado en cuanto a nivel ha sido, eh, yo creo que la dos a dos con asesino, lírica inversa, y yo con yo. Claro. Eh, también me ha gustado el nivel que di contra Cacha, también fue una dos a dos, eh, fue Smig y yo contra Cacha y Skipper. Uh-huh. Smig también ya es un antaño, güey, ¿no? Sí. Sí. ¿Es de Veracruz? Es de, eh. Chiapas. Chiapas, cierto, sí, sí, sí. Sí, es de Chiapas. Un saludo a mi carnalito de Smig. Y, eh, ¿cuál otra? Yo creo que me di una en una plaza contra Abélico. Uh-huh. Es un chavo que ahorita está sonando bien fuerte. Sí. Y creo que me gustó mucho el nivel porque precisamente le le dije eso, ¿no? Porque él le gritaban mucho cuando empezó la batalla todos bélico, bélico, y yo le empecé a tirar eso, ¿no? De que ah, hoy te aman, mañana te van a odiar, y que no sé qué, y de repente me empezó a gritar mucho la gente. Claro. Y le dije, ahora ya no quieres tanto al público y su bipolaridad, ¿no? Y fue cuando se paró la batalla, eso me gustó mucho, porque hice gráficamente lo que digo, o sea, te aman ahorita, pero no te van a amar toda la vida, entonces. Y tú lo viviste. Sí, sí, totalmente. Tú, tú top tres, güey, de mejores freestylers actuales internacionales. Obviamente sabemos que así, no, pues, no, internacionales, güey, no de México. Internacionales, yo creo que el que más me gusta en estilo es Menak. Menak me parece muy bueno. El que más me gusta en punchline es Gazir, se me hace un chavo bien enfermo ese, güey. Sí. Este, y me gusta mucho, es que no quiero decir todos españoles, porque se arroja mucho, pero Menak, Gazir, y yo creo que Wos, Wos fue. El Wosito. Muy, muy sí. Ese Wos siento que era de los que te insultabas sin insultarte, ¿no, güey? O sea. Era bien raro. Era bien raro, güey, no tenías cómo contestarle, güey. Sí, totalmente, o a mí de repente se me hacía que decía cosas medio simples, pero las hacía sonar increíble, decías qué pedo con este, güey, sí, se me hizo también muy, muy fuerte, Wos. Claro. Freestylers de tu generación que tal vez no están en el lugar que merecerían, güey. Uy. Aparte de troca. Perfecto. Yo creo que Kaze. 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 Kaze me gusta mucho. Este, Decrobruja, a pesar de que Decrobruja. Decro está bien enfermo. Sí, a pesar de que lo, o sea, está fuerte, está en alto, yo creo que debería estar más. Más arriba. Más arriba de lo que está. Que en un tiempo lo rasgueñó, güey, ¿no? Sí, sí, sí. No, incluso ahorita, ¿eh? O sea, todos hablan, o sea, sí, ahorita sí está como que en una posición muy fuerte, pero creo yo a mi punto de vista que debería estar más alto todavía. Claro. Y ¿Quién será bueno? Déjame acuerdo. Yo creo que sería, había un güey que digo, le daba muy chido, que se llamaba Dreco. El Dreco. También él se me hacía muy muy fuerte. Sí, exactamente. Y saludos también para Randy, es parte de los Lyric Hunters. Bueno, no, muy amigo de los Lyric Hunters con el Randy Pia de eso, güey. Era bueno el Dreco. Sí, sí, también. Igual de pronto le perdí la pista, güey. Sí, yo también. Yo también, pero también se me hace que debió ser mucho más fuerte de lo que llegó a ser, porque llegó a ser muy fuerte. Ok. Pero creo que todavía mereció más. Para hacerlo con tus top tres, y espero que no, no te cause conflicto, güey, pero tus tres de los nuevos que les ves futuro. Tres de los nuevos. Sin llamar los promesos, güey, porque ya estamos hartos. Sí, no, claro, claro. Tres de los nuevos que les veo futuro, Milo. Milo. Garcés. Garcés es bueno. Sí. Lo he visto y es bueno, güey, se se aferra, güey, de pronto, güey. Sí, sí es bueno. Sería Milo Garcés y ¿Quién será el otro? Yo creo que. Déjame pensar a lo mejor. Ah, ya me acordé. Este Hermes. Hermes. Hermes también se me hace muy, muy bueno. Yo creo que Milo Garcés y Hermes serían los que van a a crecer. Sí. Ahora sabemos que en el freestyle se necesitan diferentes habilidades, güey. Claro. O sea, el punch, güey, la capacidad de respuesta, güey, flows, güey, skills, güey, el metriquear, güey, ¿no? Este, para ti, güey, ¿qué crees o en qué orden los pondrías, güey? Ok. Tú como troca, ¿qué buscas, güey? Siendo freestyler, ¿qué, qué, a qué le das prioridad? Eh, a mí me gusta mucho la respuesta. La capacidad de respuesta. Sí, 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 creo que dar una buena respuesta, sobre todo a una rima súper fuerte que te dieron. Y regresarla dos veces más fuerte es algo que dices, saliste de una situación súper complicada. Claro. Y le diste la vuelta, ¿no? Claro. Entonces me gusta la respuesta, me gusta el punchline, las estructuras también me gustan mucho. Sí. Entonces son los que yo más manejo, digo, no, no hablo mucho, por ejemplo, de flow, porque yo no lo practico mucho en el freestyle. Porque a nuestra generación se nos complica, ¿no? Y gracioso, gracioso porque en las canciones sí me gusta hacer diferente tipo de sonidos, pero en el freestyle no me. No sale. No me sale. Sí, claro. Es gracioso, ¿no? Pero, pero pasa. Ok. Y esto de la respuesta creo que es muy importante, güey. Yo creo que es lo que hace que Asesino sea uno de los mejores, güey. Totalmente. Porque ese carnal tal vez no tiene tanto flow, que ya ha sacado más flows últimamente, güey. Tal vez, a veces sus punch son como sencillos, güey. Sí. Pero ese canal puede estar una hora respondiéndote, güey, le tires lo que le tires, güey. Totalmente, creo que Asesino es la prueba de que la respuesta es un recurso súper fuerte. Y sí cansa, güey. A mí yo, igual, en lo personal, me, cuando llegué a batallar o me doy unas batallas, güey, de pronto estarte, güey, tirando, tirando, respondiendo, sí, cansa y de pronto hasta acá en las ideas. Claro. ¿No? Es, es difícil tener esta capacidad de respuesta, güey. Sí, sí, cuando la dominas, como en el caso de Asesino, te haces muy, muy bueno, porque sí, se me hace que es un recurso muy fuerte. Claro. Dejando de lado las batallas de freestyle, güey. Ok. Ya cerramos con el sistema, me gustaría hablar de las batallas escritas. Ok. Que sé que también estuviste por ahí, güey. Sí, sí, sí. Cuéntame, güey. Estuviste, ¿qué, en dos, tres batallas escritas? He estado como en sí, como en tres, cuatro. Y en líos importantes, güey. Sí, 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 es por ahí. ¿Cómo empezó troca en las batallas escritas, güey? ¿Cuál fue la primera, güey? ¿Qué pedo con eso? La primera batalla escrita creo que fue contra una chica que se llama África de Son. Ok, que trabaja con el D-Six, ¿no? Ajá. En esos tiempos creo que sí estaba trabajando con él, que esa, esa chava, este, andaba sonando fuerte en esos tiempos. Sí. Y nos, me habló Pyme para, ay, ¿para qué evento era? No me acuerdo del nombre del evento, pero nos habló porque quería hacer una ligera. No, una ligera, güey. No. No. No, 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 era un evento aparte. Ajá. Que hizo solo grabaciones en YouTube sin público. Ah, sí la vi, güey. Sí, sí. Cuando Spite estaba surgiendo, güey. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Que todo, tú también puedes raper, güey, tenía un eslogan así, güey, ¿no? Sí, no recuerdo bien, pero, pero esa fue mi primera escrita contra África. Ajá. Estuvo buena, güey. Estuvo buena, sí, la verdad es que estuvo muy rifada. Paréntesis, ¿qué tan difícil es batallar contra una mujer, güey? Al principio yo creí que iba a ser más difícil de lo que es. Ajá. Sobre todo porque. Digo, sin, sin dejando el lado del, del rol de género, güey, de este pedo, güey. Sí, claro. Debe ser complicado, güey, ¿no? Yo creí que iba a ser más complicado y creo que sería más complicado, será más complicado el día que me toque con una mujer que use mucho ese tema como recurso. Sí. Pero digo, he tenido la suerte de que me ha tocado con mujeres que. Que le guerrean, güey, ¿no? Sí. Que se aferran. Por ejemplo, en el caso de África Dizont, o sea, nunca habló de que, ah, soy mujer o esto, sino que realmente se rifó con las personas con las que he batallado, este, Lía, este, digo, nunca he batallado, por ejemplo, con Odisea, con Lewin, pero son personas que no, no usan su género como recurso, sino que. Como herramienta. Son personas que de verdad se rifan y que dicen, yo le voy a dar igual que todos, ¿no? Y tienen un plus, güey, ¿no? Sí. Como batalleros, como freakyler, sí, sí se agradece, güey, ¿no? Sí, 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 totalmente. Entonces, yo he tenido esa suerte de que no la he, no la he sentido tan fuerte porque siento que estoy batallando con un freestyler más, ¿no? O sea, sin pensar si yo soy hombre, si tú eres mujer, sino que los dos somos freestylers y creo que me puede llegar a pasar en el momento que alguien me empieza a llevar eso de que yo soy mujer y me estás faltando. Porque es lo más funable que pueda haber, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos. Sí, yo la verdad es que prefiero evitar batallar con mujeres con esa ideología. Sí. Digo, no es que esté bien o esté mal. Y algún momento te va a tocar, güey. Sí, totalmente. En alguna competencia, güey. Sí, digo, no, no es que yo opine que estén bien o estén mal, simplemente me gustaría a mí evitarlo. Claro. Pero con las que me ha tocado afortunadamente, pues, todo, todo muy chido. Todo chido. Bueno, fue África de Sound, güey, después, güey, en las escritas. La segunda escrita que tuve fue en Querétaro contra Héroe. Ok. Eh, esa, no recuerdo tampoco. Héroe, era bueno, güey, era un un chavo flaco, güey, ¿no? Ajá. Querétaro. Sí, totalmente. Sí, era bueno, ahí también tuve una batalla con Héroe. Mi tercera batalla escrita fue en Coliseum. Fue una dos a dos. Dos a dos. Ajá. Esa estuvo buena. Que fue Maquiavélico y yo contra Estigma y Potencia. Ya desde entonces empezaba esa dupla, entonces. Ajá. Ok, ok. Sí, entonces, este, fue Maquiavélico y yo contra Estigma y Potencia. Creo que fue la batalla más fuerte que he tenido en escritas porque creo que todos se rifaron. Sí. O sea, creo que Maquiavélico se rifó, creo que Estigma se rifó, creo que Potencia se rifó, y creo que yo me rifé. Entonces, creo que es la que más he disfrutado en batallas escritas. Y la última que tuve fue hace poco, que es contra, este, Amer. Ajá. En las Fat Battles escritas. Ok, ¿Ya hicieron escritas las Fat Battles? Ajá. Ok. Sí, 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 hicieron una una escrita hace poco y yo me di contra Amer. ¿Piensas seguir en escritas? Te diga la oportunidad. Pues, me gustaría mucho, eh. O sea, la verdad es que a mí me gusta mucho las, el formato escrito, también se llama algo muy chido. Me gustaría, pero también me gustaría en en escenarios que lo hagan profesionalmente. O sea, por ejemplo, tipo. Un speed. Línea dieciséis, speed, este. Nadios Barras. Creo que sí, ya no existe esa vida. No, ya no escucharon mucho, pero estaba. Estaban buenas. Sí, estaban buenas, estaban buenas. Eh, todo ese tipo, este, línea dieciséis, speed, este, la que ahorita anda manejando, sí, pues no me acuerdo cómo se llama, pero pues también está muy chida. Ya sí, pues hizo su liga. Sí, creo que, bueno, creo, eh, o sea, creo que. Hay unas internacionales que no, creo que son del cipher efecto, que es barras de sangre, güey, no sé cómo sea. Ajá, sí, también. Las también son muy buenas. Sí, también son muy buenas. Y han tenido varios. También había una que se llamaba máscara, que eran de este, y máscaras, pero no más. Sí, las Dios Barras, güey. Ándale. Es lo que te decía. Sí. Eran buenas las pinches Dios Barras, güey. Entonces, este, pues cualquiera de esos formatos me encantaría. Tanto underground no me gusta porque a veces me ponen, bueno, me quieren poner a rivales que yo no conozco, entonces yo digo, pues, no voy a entrar en desventaja y a que nada más me lleguen y me estén chingando con lo mismo que me tiran en freestyle. Sí. Entonces prefiero que o no nos conozcamos ninguno de los dos, o que pues yo también pueda ganar algo de ahí, ¿no? Hay alguien con que te gustaría darte en escritas, güey. Sí. Que dijeras, no, estaría chingando este tiro. Hay muchos, ¿no? Por ejemplo, está, primero voy a decir los, así, los soñados, ¿no? Sí. Los que, cálmate, güey, si apenas vas empezando. Del disaster no vas a estar hablando. Entonces, me encantaría Muelas, sé que no me, o sea, me faltan años para ganarme una batalla con Muelas en escritas, pero se me hace un güey que, se me hace el mejor batallero de escritas. Muelas sí que sabe ser cruel. Me encantaría Muelas, este, y ya un poquito más que no lo veo tan lejano, pues me gustaría, no sé, un lírica inversa, un prof, un Esco, o sea, son personas que respeto. Ah, regresar al Esco, estaría chingado. Estaría chido, la neta es que Esco le daba bien chido, y, y, o un Elik también. Ah, me gustaría ver un bate troca, güey. Un bate troca también. Estaría, estaría perrillo, güey. Como, es que el INC hizo esto, güey, empezó el INC reviviendo esos tiros icónicos de freestyle de esos tiempos, güey, en batallas escritas, güey, se podría dar. ¿Qué crees? De esos tiros. Yo creo que estaría interesante un bate troca, pero. Porque los dos han evolucionado. Sí, claro. Y se vería en la escrita la evolución, porque bate también escribe. Sí, 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 también escribe, y escribe fuerte, también, entonces, creo que sería un buen tiro. Entonces, pues, con todo eso, ¿no? O sea, también, por ejemplo, la batalla de Amer, eh, también la esperaba, porque Amer también se va a ser una persona, Charlie Mack, también Charlie. Charlie Mack. Me gustaría. Ahorita que dije Amer, me acordé. Este, Charlie Mack también me gustaría darme con él, se me va a ser un güey que se rifa. Ok, ok. Ya cerramos el tema de las batallas, eh, vamos a hablar de de troca el día de hoy, güey, o sea, de quién es troca en el presente, güey, porque sé que estás como productor, sé que estás haciendo música, que estás metiéndole a todo un poco, y me gustaría que nos cuentes de eso, güey. ¿Cómo empiezas en la producción? O sea, ¿de dónde te nació esta esta espinita por la producción? Pues, ¿qué crees que hace? Bueno, yo siempre me, cuando empezábamos a grabar, eh, con mi grupo RCH, el primer, todo eso, yo siempre nos grabé, ¿no? Ok. Bueno, ZC también, era ZC, era el que más grababa y producía, yo como que de ahí empecé a agarrar el gusto, y hace mucho tiempo yo me grababa, me grababa en primero en Audacity, después fue Adobe Audition, ok. Con el que estuvo un chingo de tiempo, este, de ahí. Fresilla, güey. Pues. El Adobe era de los chidos, en la Audition, güey. Pero no, era compraba. Ah. No, pero, pero poca banda le daba ahí, bueno, a mí me tocó empezar con el Cool Edit, güey, ¿no? Ah, sí, no, 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 fíjate que yo, yo. Te fuiste directo a lo, a lo complicado. Ajá, sí, o sea, intenté, y con el tiempo empecé a, hasta, hasta hace poco, todavía seguía grabando con Audition, 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 ya me la sabía totalmente en Audition, pero, eh, por recomendación, y por muchas veces que vi a amigos productores, sobre todo a ZC, que se me hace un productor súper bueno. Ajá. Eh, vi que graban muchos en FL, en FL, en FL, o en Pro Tools, ajá. Sí, claro. Entonces yo dije, no, ¿sabes qué? Me gustaría FL o Pro Tools, Pro Tools está bien pinche caro. El Audition en sus tiempos era el Pro Tools, ¿no? Ajá. Lo que es ahora el Pro Tools, güey, ¿no? Sí. Era como el, el perro, el fuerte, güey. Sí, entonces la verdad es que dije, pues, vamos a ver Pro Tools, y dije, no, está demasiado caro, o sea, está muy, muy caro. Sí, sí. Y después dije, vamos a ver el FL. Ajá. Y ya vi que estaba accesible. Está accesible, sí. O sea, está caro. No, no es como de, ay, ya lo saco ahorita, güey, pero sí está más accesible. Está, está más accesible, entonces yo dije, pues, me voy a comprar el FL y vamos a meterle, ¿no? De ahí me, este, en algún tiempo ya con FL había trabajado porque yo hacía beats hace como seis años. Ajá. Hacía beats, pero. Ok. Lo hacía como que siempre he sido un, bueno, siempre fui un músico muy, ¿cómo te diré? Experimental. No, muy, ay, que no tiene mucha. Técnica. Ajá, sí, como técnica. Ajá. ¿Por qué? Porque siempre fui mucho de oído. Ajá. Entonces, todos mis beats, todo lo que hacía, lo hacía de oído, pero sin entender que es una octava, sin entender que es una escala, sin entender que es una nota, cosa que ahorita ya. Empiezas a comprender. Sí, cosa que ahorita dije, ¿sabes qué? Me voy a meter de fondo y empecé a meterme a cursos, 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 y ya. Siempre ayudan, güey. Sí, sí, sí. Si te cambia el panorama. La visión totalmente. Sí, sí. Entonces ya entiendes para qué sirve un reverb, ya sirves, ya entiendes para qué sirve un delay, ya entiendes que no es lo mismo. Sí, totalmente, güey. Ya entiendes este para qué sirve una ecualización. Échale un eco, güey, tú no sabes hacer un reverb, un delay, güey, ¿no? Exactamente, ¿no? Ya ya entiendes ahí lo que es el espectro, ponerte ahí en 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 todo ese rollo del audio. Entonces, cuando empecé en estos cursos fue cuando me metí así súper cañón. Ahorita, sobre todo, estoy metido en la producción de voces. Claro. O sea, en las voces le estoy metiendo muchísimo, muchísimo, pero sí me gustaría ya empezar a los beats también, porque digo, también estoy viendo el el toda esa mezcla de instrumentos. Retomarlo, ¿no? Porque empezar ya lo hiciste hace seis años. Ah, sí, claro. Sí, sí, retomarlo y sobre todo estoy viendo mucho de voces y ahorita estoy empezando en estoy empezando a empezar, eh. Estoy comenzando en los instrumentos, ¿no? En todo eso de las baterías, en las percusiones, en la guitarra. Composición musical a través del medio, ¿no? Exactamente. Por así decirlo. Es complejo, es complejo. Como comentábamos, hacerlo sonar natural, güey. Sí, sí, sí. Sobre todo en Osdao, eh. Es difícil porque sí tienes que meterle ahí bastantes procesos de la mezcla para que no suene tan. Tan plástico y tan sintético, güey, totalmente. Sí, sobre todo, por ejemplo, en ese caso es el rever, ¿no? De que le das ahí la tridimensionalidad para que no suene así como que tal. Dale cuerpo, ¿no? Exactamente. Totalmente, güey. ¿Y cómo surge Arkham, güey? Y cuéntanos qué es Arkham, la banda que tú ves. Ah, bueno, eh. Hace unos dos años. Uh-huh. Yo siempre, siempre he querido hacer mi, siempre quise hacer mi disquera, mi sello discográfico. Por dos. Claro. Sobre todo, mi sueño era mezclar arte de diferentes cosas. Uh-huh. Me gusta mezclar el rap con el rock, con el punk, con el pop. Eh. Con todo. Con todo. Entonces, este, de ahí empezó esa idea. Eh, lo, lo empezamos a armar Crow y yo. Uh-huh. Entonces, este, ahí empezamos, ella y yo hicimos ese, ese disco. En algún momento, invitamos a mucha gente, a mucha gente, pero vimos que era muy difícil trabajar con mucha gente. Sí. En, en sus inicios de Arkham, me acuerdo que estaba, eh, había bailarinas. Claro. Había actores. Ok, ok. O sea, lo estábamos haciendo así como que súper grande, ¿no? Sí, güey. Estaba organizadores, por ejemplo, Verso Abstracto, estaba. De Arkham. Estaba ahí. Y este, pero dijimos, ¿sabes qué? Es que no tenemos como que ni, ni, ni el ingreso, ni tenemos la infraestructura para trabajar con tanta gente de tantas disciplinas. Claro. Sí, lo quiero hacer, sigue siendo mi sueño, pero. Se va a lograr, güey. Ya aterrizarlo de una forma. Pero llega a su momento, güey. Exactamente. Eh, entonces, de ahí dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo musical, poco a poco. Claro. Y de ahí fue que empezamos Crow y yo, estuvimos dándole promo, video, de todo lo que se hace, ¿no? Una chambita, ¿no? Sí, entonces empezamos, de ahí empezamos ya a buscar a más músicos, eh, fichamos a una persona que se llama Piña. Es un, es un, este, músico que hace de todo, hace tecno, hace punk, hace rock, de, de todo. Y, este. Usted va a que se venga por acá. Sí, 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 claro, le, le voy a comentar para que, para que venga por acá. Y, eh, estamos hablando igual con una chica para, porque queremos incluirla. Te digo, queremos ir poco a poco. Uh-huh. Para ir adquiriendo, así como va creciendo el personal, que vaya creciendo la infraestructura, y que vaya creciendo lo monetario, ¿no? Totalmente. Para todos darles el, lo que no queremos es que a unos les hagamos mucho caso, y a otros ni los peleemos. Entonces, queremos tener el espacio para todos darles la misma, la, el mismo protagonismo. No, y el sol sale para todos, güey, eso siempre se ha dicho, y es como una de las ideas de abismo, güey, ¿no? Te entiendo totalmente, igual en abismo empezamos un chingo, güey, al final terminamos los que hoy estamos, güey, Niot, que es parte importante de este proyecto, güey, pero no siempre toda la gente, güey, está comprometida al mismo nivel que tú, güey. Totalmente. O tal vez no tienen los mismos intereses, güey, y es válido, güey, ¿no? Pero, pues, siempre va a haber alguien que siga ahí, que te apoye, güey, y el chiste es no dejar de trabajar, no parar un proyecto, no porque a cinco personas no le interesó ese proyecto, güey, tú lo vas a detener, güey. Sí, claro. Muchas veces perdemos tiempo esperando gente, güey. Y a veces, y es cuando uno tiene que seguir, güey. Sí, totalmente, ¿eh? Y digo, ahí en ese caso también es complicado, creo que también tuve yo la mayoría de culpa en ese tiempo que teníamos a mucha gente, porque yo también era una persona que no sabía cómo gestionar y cómo hacernos juntar a diez personas, ¿no? Sí. Entonces te das cuenta que no, o sea. Y no es fácil ser líder, güey. No, el el escuchar a las diez personas, sacar una conclusión, güey, que estén de acuerdo las diez personas, güey, y y que crean en el proyecto. Sí, claro, entonces, pues te das cuenta que sí, pero yo creo que lo primero que tienes que hacer es buscar a tus recursos humanos, ¿no? Básicamente, porque lo creo que el te das cuenta cuando inicias proyectos así de una disquera, un sello discográfico, una comunidad, eh, te das cuenta que lo más importante es el staff. Sí. Que es, es quizá los que no están tanto en foco, pero son los que hacen girar todo. La mano de obra, güey. Sí, sí, sí. Son los que sacan. Son los que hacen todo. Sí, 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 sí. Te entiendo totalmente, güey, digo, aquí, pues, solo somos Nieto y yo, güey, te dan nuestro productor, nuestro diseñador, güey, pero, pues, hasta ahí, güey, o tal vez si hubiera más gente, güey, que se une, puede hacer más cosas. Claro. Pero también se desvirtúa, güey, va perdiendo forma. Sí, sí, totalmente. Es como también el, ese pedillo, güey, que no sabes cómo, güey, ¿no? De ori, hoy en día, Arkham está abierto para la gente, güey, si yo quiero grabar, puedo llegar a Arkham, güey, te buscamos, o todavía está como en ese proceso. Fíjate, de de momento, por lo mismo del tiempo. Uh-huh. No está abierto a toda la gente. Uh-huh. Ahorita realmente lo que hacemos es fichar a gente. Nosotros buscamos. Nosotros buscamos. Exactamente. Entonces, eh, lo hace, lo tratamos de hacer lo más profesional posible, por ejemplo, en el caso de Piña, eh, firmamos contrato, eh, decimos, ¿sabes qué? Nosotros te ponemos todo, ¿no? O sea, te ponemos el estudio de, de grabación, las cámaras profesionales, el dron, lo que tú quieras, te damos espacio, porque digo, tengo la facilidad de que conozco a todos los organizadores, entonces, te consigo eventos, y de ahí, pues, obviamente, eh, saco un porcentaje de las reproducciones, ¿no? De lo que se genera. Entonces, este, hacemos eso, ese rollo de impulsar, de, ¿sabes qué? Nosotros impulsamos tu música, yo hablo con mis amigos organizadores, hago que tu música sea sonada, y ya de ahí, pues, nos vamos a porcentajes, ¿no? Y ahorita es como nos estamos manejando, pero no te voy, no te miento, sí me gustaría en algún momento abrir, este, Arkham para todo mundo, es mi, es como mi sueño. Claro. Pero hay dos cosas que me gustaría. Primero me gustaría, eh, ahorita trabajo, entre semana, entonces, pues, todo el dinero que recaudo en mi trabajo es para el estudio. Sí, pasa. Entonces, primero me gustaría. Bodín de lunes a viernes, rockstar de fin de semana. Sí, exactamente. Sí. Entonces, primero me gustaría. Podría tener el estudio en un lugar aparte. Ok. Creo que le da hay un pequeño plus. Sobre todo porque. Uy, pues, perdón. No, no, no. De hecho, me refiero a un lugar como aquí. Ah, ok, ok. Porque el problema de que en mi, en tu casa. Gracias. Donde tengo el estudio, lo tengo montado en mi casa. Ok. Entonces, si se me hace no tan chido, por ejemplo, en el caso, en el caso tuyo de aquí, está chido que podemos llegar solo a este cuarto. Sí, sí, sí. Pero en mi caso tienes que pasar. Tienes que pasar. Por la sala, por la cocina. Ah, ok, ok. Y no me gusta. Sí, a veces invadir un poco la intimidad y la privacidad. Exactamente. Del lugar, güey. Entonces, me gustaría tenerlo en un cuarto, como por ejemplo aquí, que puedes llegar por el exterior. Claro. Primero me gustaría así. Claro. Es lo lo que busco. Se va a lograr, güey. Neta que se va a lograr. Gracias, gracias, hermano. Y también me gustaría tener tiempo. O sea, yo lo que le digo mucho a la gente que me rodea. Eh, sabes que estoy sacando ahí poco a poquito de eventos, de las reproducciones de Spotify, de todo esto. Estoy sacando ahí poquito dinero, pero muy poquito, ¿no? Entonces, lo que les estoy diciendo es, lo que yo quiero es llegar a un punto en el que ya el rap en general, la producción, la música, lo que hago, me dé más que mi trabajo para ya en ese momento renunciar y dedicarme totalmente. Y meter la fuga. Y ahí va a ser cuando ya abra el estudio para toda la gente. Y se va a hacer un cagadero. Sí, ahí va a ser cuando ya de lunes a viernes vamos a grabar a todo mundo. Totalmente, totalmente. Eso es como productor, ya escuchamos tu faceta de freestyler, güey, y de productor, güey. Pero como artista, güey, como músico, ¿con qué sueña troca, güey? ¿Algún festival, güey, grabar con alguien, güey, sonar en tal lugar? ¿Qué sueña troca, güey? Pues fíjate que me gustaría mucho festivales. Festivales se me hacen increíbles. Eh, no tengo así como que uno en específico, digo, a mí me gusta de todo, ¿no? Desde, desde un vive latino hasta. Un gel and heaven. Un gel and heaven. Estaré bien loco del troca, el gel and heaven. Es que la verdad es que te digo, me gusta de todo, ¿no? O sea, eh, entonces estaría muy chido. Eh, sueño mucho con tocar con muchos músicos, o sea, la verdad es que sobre todo mexicanos creo que tenemos una escuela muy grande de de música. Un chingo, güey, un chingo. Eh, te puedo hablar desde Panda hasta Allison, hasta Mazapán, eh, si quieres raperos, pues bueno, está ahí, este, pues todos los que están ahorita, ¿no? Potencia, está Diner, está pues toda la gente que le está rompiendo. Eh, digo, también, obviamente, si nos vamos a las escalas todavía más grandes, está Homeground. Eh. Me gusta mucho lo que hace Homeground. Me gustaría mucho trabajar algo con con ellos. Eh. Entonces, pues me gusta de todo, ¿no? O sea, la verdad es que lo que sueño es trabajar con artistas eh. Músicos. Eh, con artistas enfocados, sobre todo que me peguen ese profesionalismo que tienen. Claro. Y se va a lograr, se va a lograr. Gracias. ¿Algún fit de sueño, güey? O sea, que sea tu sueño grabar con alguien. Eh, yo creo que Panda. Panda. Panda me gusta muchísimo. Tendremos que regresarlos, güey, primero. Sí, no, güey. Pues, no hay bronca, los regresamos. Eh, también, ¿qué te puedo decir? Pues, es que todos los que dije, ¿no? Por ejemplo, Allison también se ha llevado un sueño para mí. Claro. Eh. ¿Quién será bueno? Eh. Pues, con Homeground también, o sea, no, no tanto un fit, pero grabar en Homeground o ser parte de Homeground también me encantaría. Ser fit sumado, ¿no? Entonces, pues, es eh, son como que mis aspiraciones, ¿no? Perfecto. ¿Qué? Ya casi para terminar, ¿qué vamos a poder ver este dos mil veintitrés de Troca, güey? ¿Qué se viene? ¿Se viene en discos? Sí. Se vienen canciones, se vienen eventos, ¿qué se viene? Pues bueno, eh, saqué hace un par de meses un un este sencillo que se llama Morena. Vayan. Ahí pueden escucharlo en YouTube, en Spotify, en todas partes me encuentran como Troca. Ok, aquí va a aparecer. Troca. Troca MC. Troca MC. Ajá, Troca MC, ahí me encuentran en todas partes. Entonces, este, saqué ese sencillo, va a haber más sencillos. Claro. Eh, va a haber, yo creo, unos tres o cuatro sencillos más. Claro. Pero, eh, realmente los sencillos son como para amenizar. Claro. La espera, porque a fin de año es donde voy a sacar el LP. Ok, LP. Sí, 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 así. Ah, perro. Sobre todo en estos tiempos que ya no está tan acostumbrado el LP, ya es mucho, tenemos esa cultura de sencillo. Sí. Porque, pues, es más rápido, más accesible, estás más, pero, pues, quise arriesgarme a hacer el el LP, va a tener quince canciones. No van a ser ninguno de los tracks que vas a sacar, van a ser independientes o algunos van a estar. Ah, algún sencillo sí va a estar incluido. Ok. Sí, algún sencillo va a estar incluido, sobre todo dependiendo de la aceptación que tenga del público, ¿No? Claro. Si tiene mucha aceptación, pues, lo voy a incluir. Claro. Entonces, este, va a haber quince canciones, eh, de ahí van a ser nueve colaboraciones. Ok. Y todas con video oficial. Entonces, por eso va a ser hasta el final de año. Te va a ser una chamba. Una chamba fuerte. Pero entonces, eso es mi LP, se llama Mirio. Ajá. Y, pues, algunos sencillos que igual van a estar trabajándose. De ahí van a poder ver un un adelanto, güey, ¿No? Sí, sí. De lo de Mirio, güey. Sobre todo, ah, de hecho, sobre todo en Mirio, el jam que grabamos, eh, se llama Mirio. Ajá. Entonces, es la. Es el que da el nombre. Es la primer canción de que va a salir en el en el LP, entonces. Ah, güey, para que chequen el jam. La exclusiva. Como organizador de eventos, vas a estar organizando eventos también, güey. Ah, sí, es cierto, ya no me acordaba. Es que, güey, por. No sé por dónde chingados empezar, güey. Sí, lo que pasa es que por lo mismo de que me gusta mucho ese rollo musical, quiere impulsar a la a la música. Entonces, de parte de Arkham, de 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 todos los miembros que estamos de Arkham, estamos armando armando este evento. Claro. Todavía no tiene un nombre oficial, pero va a ser así como Arkham Battles, ¿No? O sea, va a ser Arkham y. Ah. Es parte de. Es parte de Arkham, ¿No? Sí, soy yo de Arkham. Ajá. Entonces, este, lo que estamos haciendo es que vamos a hacer un evento, ya tenemos la. No tenemos la fecha exacta, pero sabemos que va a ser en julio. Ok, ok. Va a ser en julio, ¿No? Entonces, este, va a ser de shows musicales, es decir, pero a nivel de plaza. Ok. O sea, va a ser sin micrófono, lo que quiero es que se junte toda la gente en la plaza y como si fuéramos freestylers, pero que todos estén coreando tu canción en lugar de que todos estén gritando tu punchline, ¿No? Claro, claro. Entonces, va a ser así, va a ser a nivel de plaza, van a poder decir sus mejores canciones y va a haber premios, ¿No? Para. Esto como batallas de canciones. Ajá, exactamente como batallas de canciones. Este, va a haber premios en efectivo, va a haber premios en producción, de patrocinios y cosas así, entonces. También vas a andar buscando a quien fichar, me imagino. Sí, sí, totalmente, también de ahí vamos a a ver a quien a quien agarramos. Entonces, este, pues el rollo es ese, ¿No? Impulsar a que la gente haga música. Claro. Y pues ahí van a ver más noticias próximamente. Igual si nos lo compartes en Abismo lo vamos a estar reposteando, vamos a estar ahí al tanto, wey. Tratamos de estar al tanto de toda la banda que viene aquí, wey, no es como una entrevista y ya, wey. Claro. Vamos a estar ahí como, como lapas, wey, Nioti y yo, wey. Gracias, gracias. La pregunta obligada de Abismo ya para cerrar, este, ¿Qué le recomendarías a las nuevas generaciones que quieren hacer música y no saben cómo entrar, wey? Tal vez que hubieras hecho tú diferente o qué, qué le recomiendas que hicieran ahí. Sobre todo, esto les va a ayudar un buen, un buen, un buen, un buen. Yo creía que no era necesario. Claro. Estuve haciendo música por unos ocho años sin saberlo. Y digo, puedes hacer música sin saber teoría musical. O sea, puedes hacerlo por oído y todo. Y puede sonar más o menos bien, pero sí te ayuda muchísimo la teoría musical. O sea, entender que es una octava, entender que es una escala, entender la diferencia entre las notas, entender todo ese rollo, te ayuda la diferencia entre melodía y armonía, te ayuda un buen, un buen, un buen. La verdad es que ves las cosas desde otro punto de vista, ves las cosas totalmente amplias. Claro. Entonces, lo que yo les recomendaría es eso, métanse a, a cursos, este, sobre todo paguen, paguen, paguen cursos. Yo soy, yo soy fiel a que le paguen a la gente por su trabajo. Es importante invertir, wey, ¿no? Y toda la chamba, wey, es, es, tiene que ser remunerada. Sí, entonces, por ejemplo, hay muchas páginas donde venden cursos, donde, o si no hay cursos presenciales, yo creo que, digo, sin intención de generar polémica, en vez de un curso de freestyle, yo creo que sería mejor un curso de producción musical, o un curso de teoría musical. Totalmente. Porque te va a servir más. O sea, la verdad. Y hasta para el freestyle ayuda, wey. Hasta para el freestyle, claro, totalmente. Te ayuda a, a tener tal vez más armonía en tu freestyle, wey. Totalmente. Más melodía, wey. Sí. Y luce más, wey. Ves al Sony, wey, y dices, no james, wey, le da un plus, wey, ¿no? Sí. Entonces, pues, eh, digo, para bien o para mal, yo lo descubrí hace un, un año, apenas. Ok. Después de catorce años de carrera, estoy metiéndole a la teoría musical y me cambió la vida. Sí. Entonces, si yo le puedo dar ese consejo a las generaciones desde, las generaciones que vienen es, aprendan teoría musical desde el inicio, porque van a ser mucho más grandes. Totalmente. Totalmente. Perfecto, amigo. Este, pues, ya hay unos como te hiciste tus redes sociales, wey. ¿Algo que quieras agregar ya para cerrar? Eh, pues, nada más agradecerles. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ti. Todo estuvo súper chido. Claro. Este, pues, igual y nuevamente invitar a la gente, pues, que me siga a todas mis redes sociales, ¿no? A ver, ¿cuál traes aquí? Facebook, Instagram, eh, 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 TikTok, Spotify, en todos estoy como Troca MS. Troca MS. Y en plataformas estás en todas? Estás en, en, en YouTube, Spotify, Deezer. Sí, hay de todo. Apple Music. YouTube, Apple Music, Amazon, este, Spotify, de todo. Perfecto. Y ya, pues, las redes, TikTok, Instagram, Facebook. Eh, pues, por mi parte, agradecerte, agradecer tu tiempo nuevamente, wey. No, a ti, a ti, hermano. La vida no va a ser tu casa, espero que, que, que regreses en algún momento, güey. Claro que sí, con gusto. Tenemos varios proyectillos que te vamos a estar contando ahorita terminando, güey. Y, pues, aquí va a ser tu casa. Gracias por haber venido, hermanito. Espero que les haya gustado. A mí, yo disfruté mucho esta entrevista, güey, porque fue como un, un flashback para mí, güey, volver a aquellos años, güey, donde andaba ahí también metido. Claro. Que tal vez no tuve los reflectores, güey, pero ahí anduve, güey. Sí, sí, claro. Y les volver a vivir, güey. No, gracias, gracias. Qué bueno que viniste, güey. Aquí estamos. Y esta fue la entrevista con hermanito Troca. Espero que les haya gustado. No se olviden, por favor, suscribirse al canal, dejar su comentario, like, activar la campanita, todas las cosas estrelladas de YouTube.